El ejército está para allá ¿Qué es lo de eso? ¿Qué es lo de eso? A la prenda ¿Qué es lo de eso? ¿Qué es lo de eso? ¿Qué es lo de eso? Carajo, los que están cocinando, ¿qué? ¿Qué es lo de eso? Le metí acá y no digan nada Acá arriba también la están cayendo en la cocina ¿Qué es lo de eso? No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo de eso? Esperemos a quien venga aquí Por lo menos, esperemos a quien ve ¡Ven, ven, ven! ¡Chí! ¡Ya arriba, ya arriba! ¡Así que es arriba!